que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón bienvenidos al canal de fernando javier cous espiritual hoy vamos a hablar sobre cosas importantes que están sucediendo en ecuador pero primero os invito a suscribirse aquí en el canal de youtube si no lo habéis hecho antes dando la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas las novedades que siempre tengo con cariño respeto hacia ti si además estás atravesando un mal momento en tu vida y no sabes por dónde tirarte lo pongo muy fácil mándame un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te diré cómo funcionó como trabajo y cómo puedo ayudar los instagram y twitter como fernando j coach y también no te olvides de dar un me gusta en la página de facebook fernando javier cous espiritual darle un me gusta para cuando estemos en vivo y en directo no te pierdas las notificaciones y así vámonos con este tema muy importante que me habéis mandado muchos mensajitos a lo largo de hoy ayer no que están sucediendo situaciones un poquito difíciles y complicadas en ecuador les vamos a tocar lo que son tres temas muy importantes que uno es si realmente las protestas se va a solucionar si se va a solucionar de una manera suave o menos suave y sobre todo también si el petróleo va a seguir al alza de acuerdo recordar que mis predicciones nunca están preparadas y que están siempre haciéndolas con mucho cariño mucho respeto hacia todos estamos grabando en estos momentos 3 de octubre 2019 son las 8 de la tarde hora española y vamos a ver en en primer lugar si el parón va a seguir estando vale o si se va a solucionar rápido de acuerdo recordar siempre con cariño y con respeto para todos y que sabéis siempre que es una persona muy objetiva vamos a ver si se va a seguir habiendo parones con el tema de vehículos vamos a ver bueno pues aquí realmente nos están indicando que si vamos a tener unos meses un poquito difíciles y complicados así que tendréis que tener un poquito de calma de tranquilidad porque lo que queda y resta del año me están indicando incidencias quiere decir octubre noviembre y diciembre estos tres meses todavía vamos a tener ciertas debilidades y ciertos problemas con el tema de de tema de vehículos que se detienen protestas y situaciones un poquito difíciles y complejas así que tendréis que tener vuelvo a repetir un poco de paciencia y un poco de calma sobre todo va a ser estos tres meses y no descarto que además haya una nueva protesta muy importante seguramente para el mes de finales de octubre primeros de noviembre me marcan realmente momentos de mucha tensión es como que algo todavía realmente aquí falta por sacar o falta por descubrir y va a sentar muy mal a muchos de vosotros así que os daréis cuenta que la energía negativa va a estar un poquito densa tenéis que pues ser un poquito más positivos y sobre todo no os aceleréis porque os digo de que nuevas noticias van a salir de que algo se está produciendo o se va a producir y os va a hacer mucho daño así que pendientes de acuerdo podemos decir que las protestas por ahora si van a seguir estando si durante los tres meses todavía restantes de este 2019 vamos a ver si al final luego se soluciona de manera más pacífica o qué es lo que va a suceder también vamos a ver si qué es lo que sucede si podemos realmente que esto se solucione lo antes posible que yo espero que sí vale sabéis que también me seguís muchos de ecuador también que os quiero muchísimo que tenía un poquito abandonados pero aquí estoy vale bueno vamos a ver si esto se soluciona de manera pacífica vamos a ver por ahora va bien y aquí es lo importante bueno os digo una noticia muy importante algo va a suceder importante como estaba diciendo de que algo va a salir a luz y no descarto de que antes de que finalice este 2019 tengamos algunas noticias muy serias aquí veo dos posibilidades una que pueda haber pérdidas por este tipo de situación así que muy pendiente se lo digo con cariño con respeto e incluso no descarto que alguien vayan como a salir noticias para meterle preso aquí me hablan de alguien en prisión o cosas que tengan que ver con problemas con la justicia así que os daréis cuenta de que la situación si se va un poquito ahí a poner un poquito caótica por eso os decía antes que tranquilizaros relajaros porque esto va para adelante y que realmente la situación va a ser difusa así que por favor precaución sobre todo recordar que va a haber ciertas pérdidas por esta situación y alguien me hablan recordarlo que luego estos son los que me contáis alguien me hablan de que van a intentar meter preso no descarto de que si no finaliza lo que es este año vale y aparezca preso este año no descartaría que para el año que viene nos hablen y nos sigan diciendo de que alguien va a ir preso por una situación que hablan de desfalco económico así que quiere decir que por aquí realmente alguien se está manejando dinero que las cosas realmente no se están haciendo bien y que la situación va a ser insostenible y que realmente va a salir a la luz así que tenemos la torre al lado de la justicia y veréis que realmente alguien por ahí lo va a pasar mal no descartaría que pueda ser algún tipo de político de acuerdo o algo que realmente sea como una trama de corrupción o algo similar de acuerdo y vamos a ver ahora mismo también el tema de si va a seguir subiendo el petróleo en ecuador o se mantiene o qué es lo que veo vale recordar siempre con mucho cariño y mucho respeto para vosotros que yo siempre sabéis en mis predicciones quiero lo mejor pero tengo que ser objetivo de acuerdo vamos a ver estamos grabando en estos momentos 3 de octubre 2019 son las 8 de la tarde por española y vamos a ver si sube el petróleo o se mantiene vale vamos a ver recordar siempre como os digo que nunca tengo nada preparado lo mismo que yo vea es lo mismo que tú vas a saber vamos a ver si hay subida tenemos el sol en estos momentos al lado del papá y no descarto por ahí vamos a ver mira os comento si van a intentar como mantenerlo vale pero os digo una cosa si veo su vida seguramente aunque intenten como mantenerlo o que como diciendo de que se va a mantener que os preocupéis que la situación se arregla ya de inmediato o algo así amigos amigas lo vais a ver el petróleo en ecuador sintiéndolo mucho va a ir un poco más al alza con lo cual podemos decir que va a subir el precio y los como dije antes estos tres meses que quedan de este 2019 en ecuador con este tema va a ser un poquito difícil la situación que se arregle lo antes posible yo veo como que se sostiene como que se arregla este va a vosotros como estamos en octubre noviembre diciembre enero febrero yo creo que fijaros como febrero marzo ahí noto como que ya la situación se suaviza y como que ya baja un poco la densidad y los problemas y las situaciones negativas para vosotros así que podemos decir que vamos a tener 45 meses de inestabilidad y que realmente os vais a enojar muchísimo si que en un momento a lo mejor tendréis que hacer ruido pero un ruido mucho más sano también y que las protestas van a seguir manteniéndose debido a que realmente esto también se hace insostenible también porque es debido también al tema también incluso en desacuerdos también en el tema de subidas monetarias para vosotros así que por ahí viene vuestro problema o sea si se suben unas cosas pero otras cosas no se suben entonces lógicamente llega el momento del caos llega el momento en que las cosas no fluyen y no están fluyendo bien porque si es cierto que aquí hay personas que se están beneficiando muchísimo sobre este tema del petróleo así que si alguien tienen que meter preso si tienen que salir las noticias pues mira cuanto antes salgan mucho mejor para que realmente esta situación se arregle porque es una vergüenza lo digo con cariño y con respeto es una vergüenza esto no puede seguir así y esto que sube al alza realmente sube el petróleo pero no suben los sueldos amigos amigas hay que los que estén ahí al poder tenéis que mantener la situación intentar realmente suavizarla de acuerdo es mi consejo y que yo siempre sabéis que también apoyo mucho a la gente maravillosa que está en este canal de ecuador así que espero que esta predicción haya sido realmente vuestro interés que podáis realmente darle un poquito arriba dejarme tu lindo comentario y a compartirlo mucho para que la gente se entere de que vamos a tener unos meses complejos y complicados y que esto todavía no se va a arreglar amigo amiga si atravesas un momento en tu vida no lo dudes me mandas un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te diré cómo funcionó cómo trabajo y cómo puedo ayudarlos para estar siempre conectados si no por un lado sea por el otro instagram y twitter como fernando j coach y recuerda también amigo amiga darle un me gusta en la página oficial de facebook en fernando javier coach espiritual para donde estemos en vivo y en directo nunca te pierdas las notificaciones porque yo hago subo cositas por youtube ahora voy a subir también otras cosas que estoy por facebook y también por instagram así que no te lo pierdas amigos por hoy me llame tengo que despedir ya sabéis cómo lo hago que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón y el de todos los amiguitos y amiguitas ecuatorianos y ecuatorianos os mando abrazos de luz yo veo en el siguiente programa aquí con vuestro amigo fernando javier coach espiritual cúlculo fernando javier coach espiritual d Gracias.